Muy buenas a todos, capítulo 19, hoy solamente voy a referirme a las diferencias que pueden haber en el Kirito vs Pooh y probablemente el miércoles o el jueves les voy a hablar de todo lo demás. Y sí, generalmente dejo la segunda parte para el lunes, pero estaré ocupado entre el lunes y el martes, así que es por eso, miércoles o jueves. En fin, yo soy Silver y bienvenidos al novela vs anime del capítulo 19, Kirito vs Pooh. En el anime empezamos con Kirito asintiendo a lo que decía Asuna, luego mira a Pooh, entra en modo Jedi y Pooh le dice que es un papucho. Y bueno, mientras que en el anime Maluma Kun parece estar a tope, es decir 0 kilómetros, en la novela Kirito tenía algunos problemas para caminar, ya que es obvio, quedarse a FK o dejar a tu personaje en modo avión para ir a bailar en la tele tiene sus desventajas. En este punto Asuna quería ir a ayudarlo a caminar, pero en realidad ella estaba en peores condiciones todavía, así que solamente iba a terminar perjudicándolo, por lo que solamente le quedó activar el modo Mina de Shonen y aplicó a el Kirito-kun. Cuando Asuna ve al prota con la espada negra, piensa que se ve diferente a la Elucidator, la espada negra que usaba Kirito en Sao, pero que al tener dos espadas, bueno, se veía como un papucho. Siguiendo con las impresiones de Asuna, ella menciona que Kirito se veía bastante tranquilo, sobre todo tomando en cuenta que estaba congelando a 20.000 chinos a la vez, y además menciona que parecía como si hubiera alguien parado junto a él, otorgándole este poder. Como les dije antes, en el anime Pooh le dice de una que al fin despierta y que parece un dulce bañado en chocolate, pero en la novela, aparte de todo lo que les dije, cuando Pooh logra equilibrar su postura, mira al prota con las dos espadas y entonces sus ojos brillaban con instinto asesino bajo su capucha. Y sí, como les decía en la review anterior o en la anterior a esa, en la novela Vasago jamás se quitó la capucha. Entonces le dice que al fin despertó y se pregunta cuánto tiempo pasó desde la última vez que pudieron hablar cara a cara. Aquí en el anime parece que este Kaneki se conectó sin enchufar el micrófono, pero en la novela le respondió que quién sabe, que ya se olvidó de eso, pero que de lo que sí estaba completamente seguro, era de que ahora sí que se lo iba a rajar de una buena vez. Ante esto Pooh quedó sin palabras y solamente silbó como diciendo ¡Qué canchero que es este hijo de p***! Y bueno, aquí en el anime ya le dice lo mismo que en la novela, que es increíble, que es un papucho, que se parece al prota de Tokyo Ghoul, etcétera, etcétera, etcétera. Aunque en el anime le añadieron una frase más, que es que continúen con el showtime. Entonces en la novela Kirito se pone en guardia, pero nos dicen que estaba tan débil que apenas podía levantar su espada. Al verlo, Asuna menciona que seguramente Kirito se había dado cuenta de que había permanecido dormido durante mucho tiempo, y que seguramente estaba pensando que se había hecho muy débil físicamente. Y como en Underworld, la imaginación puede interferir con la realidad, esa impresión negativa del prota hacia su cuerpo también se estaba haciendo realidad. Sin embargo, Asuna llegó a la conclusión de que eso no era todo, y que seguramente Kirito todavía no podía aceptar la muerte de Yujiu. Como dato extra, Asuna conocía el nombre de Yujiu, debido a que lo escuchó cuando Maluma Kun se armó ese harem de cuatro babies en la primera parte de World of Underworld. Ahí se quedaron toda la noche conversando, y entre tantos temas surgió el del espadachín de Elite en entrenamiento, Yujiu. En el anime Kirito tiene la espada de Yujiu todo el tiempo en una postura más retrasada, pero en la novela, antes de comenzar a pelear, él puso esa espada en su pecho. En el anime hay varios intercambios de espada antes de que Poo hable, pero en la novela, Poo casi derriba a Kirito con el primer ataque. Asuna menciona que la espada de Kirito ya no tenía el filo que tenía antes, y que cuando intentó bloquear a Poo, casi salió volando y apenas pudo contener la maid chopper mientras doblaba sus rodillas. Entonces Kirito pensó en sujetar la espada con ambas manos, pero no pudo ya que en su mano izquierda tenía la espada de Yujiu. Y bueno, como esta espada estaba rota, no podía usarse para contraatacar. Y entonces en el anime, Basago le dice a Kirito que tire esa espada para poder pelear bien. Pero en la novela, antes de eso, cuando Basago lo presiona contra su cuello, Lina le gritó a Kirito ya que sabía que estaba en peligro. Entonces tomó su espada rota lista para atacar a Basago, pero Asuna la tomó del hombro y le dijo que no se preocupe y que Kirito nunca va a perder contra Poo. Entonces la loli que en el anime intercambió a Kirito por unas papas fritas, dijo lo mismo y al final Lina asintió a lo que dijo Asuna. En la novela nos dicen que entre las razones por las cuales Kirito no quería matar a los chinitos congelados, estaba la idea de que Poo podría beneficiarse, es decir, al matarlos, las vidas de esos chinitos se convertirían en poder oscuro o poder sagrado. Así que seguramente Poo iba a absorber esas vidas con su mate chopper y se iba a volver más poderoso haciendo que sea imposible que Kirito o cualquier persona pueda derrotarlo. Lo que le dice Poo es igual en el anime y en la novela, aunque en la novela le dice a Kirito que lo deje probar su sangre y su vida. En el anime vemos a Asuna, Lina y Roni y luego vemos a Tise rogando para que Yujiu ayude a Kirito. Pero en la novela, cuando Tise hace esta oración, las tres que estaban ahí miraron a la pelirroja y escucharon pedirle a Yujiu que salve a Kirito. En el anime, las tres ven a Yujiu caminar, pero en la novela, cuando Asuna ve a Tise terminar su oración, ve como su cabello se mueve ligeramente. Entonces se volteó y miró hacia donde estaba Kirito, justo cuando la cuchilla de Poo hizo contacto con el hombro de Kirito y ya estaban cortando la tela de la camisa, al igual que en el anime, algo comenzó a empujar la cuchilla de Poo. Entonces esta vez sí, las tres vieron una mano transparente de color dorado sujetando la empuñadura de la espada de Kirito. En el anime, Yujiu le habla al prota, entonces Kirito le responde y se pone a llorar. Pero en la novela, esta interacción no ocurre. Aún así, Kirito se da cuenta de que es Yujiu quien lo está ayudando. Lo que ocurre después es prácticamente igual en la novela y el anime. Aunque en la novela, aparte de regenerar las heridas, Kirito también reestableció su musculatura a la normalidad. Como dije en las reviews anteriores, en la novela se hace más énfasis a lo delgado que estaba el prota. En la novela, además, Asuna voltea y luego de ver la desaparición de todos los soldados rojos, le dio las gracias al soldado rojo que estaba ayudando a Klein, que suponemos que era Moonface. Luego, este soldado también desaparece. Una vez que comenzó la pelea, en el anime, Kirito utiliza artes sacros y dos skills. Mientras que en la novela, Kirito no usa ningún arte sacro, pero a diferencia del anime, utiliza Deadly Sense y Vorpal Strike. Como dato extra, el Deadly Sense es una técnica de 7 impactos, y es la técnica que Kirito utilizó en el arco Madre Rosario para cortar elementos y permitir que Asuna entrara a la sala del boss junto con Yuki. Ahora bien, en el anime no sé cuál es la primera técnica que usa, pero sí sé que no fue Deadly Sense, ya que para utilizar esa habilidad, primero tiene que poner la espada en su hombro. Pero bueno, el punto es que como cualquier técnica, cuando termina la ejecución, el jugador debería quedar en un estado de rigidez, aunque sea por poco tiempo. Bueno, como cualquiera de nosotros, en cualquier juego online luego de utilizar una skill. Así que Pooh aprovechó esa oportunidad para atacar. Y bueno, como dato extra, aquí recién en la novela, la capucha de Pooh se movió y los protas pudieron ver su verdadero rostro. Entonces, justo cuando Vasago fortaleció su encarnación para matar a Kirito, ¿Se acuerdan que dije que un jugador quedaría rígido después de usar una skill, aunque sea por un segundo? Pues bueno, como es de Kirito Kun, de quien estamos hablando, y mientras Vasago utiliza solamente 2 GB de RAM, Kaneki usa como 98. Así que para sorpresa de todos, el buen Kirito activó otra skill, a pesar de que no debería poder hacerlo, y realizó una estocada, es decir, activó el Vorpal Strike. Ahora, dejando de lado mis bromas de mal gusto con los hacks de Kaneki, esto en realidad no es un hack, solamente estaba bromeando. Es decir, Kirito pudo activar 2 skills diferentes de forma consecutiva, debido a que Kirito Protakuna aprendió a usar el skill Connect en el arco de Calibur. Calibur, sí, Calibur, ese maravilloso arco que la mayoría intenta borrar de su memoria por ser el peor arco de Sao. Pues bueno, ese arco sirvió para rajarse al buen Vasago. Cuando Kirito y Pu están forcejeando, Asuna dice que si fuera solamente por la cantidad de recursos almacenados en el arma, la espada de Kirito debería poder romper el Made Chopper de Pu de un solo golpe, ya que literalmente Kirito absorbió la vida de 20.000 soldados, y esto excedía por mucho lo absorbido por la Made Chopper. Pero para bien o para mal, en Underworld la encarnación influía por encima de todas las estadísticas. Así que es debido a eso que Vasago podía resistir. En el anime, Kirito corta el brazo de Pu, pero en la novela se lo reventó con el Borpal Strike. En el anime, Kirito le habla del STL a Vasago mientras se convierte en árbol, pero en la novela, antes de eso, Kirito añade que seguramente los compañeros de Vasago van a comenzar la aceleración en cuanto se den cuenta de que todos los chinitos y coreanos fueron desconectados. Además, en el anime, Kirito le dice esto mientras se voltea y se aleja de Vasago, pero en la novela, Kirito le dice todo esto mientras lo observa convertirse en un árbol de Navidad. Y aquí termina el Kirito vs Pu, una de las peleas más esperadas de todo World of Underworld. Conclusiones Personalmente me gustó mucho cómo quedó la pelea en el anime. Como digo siempre, sé que no se puede adaptar todo 100% fiel a la novela, pero en este caso de lo que sí se puede adaptar creo que lo hicieron muy bien. De hecho, una vez que comienza la pelea, Vasago presentó algunos problemas más en el anime. Pero bueno, como dije, me gustó mucho esta pelea. Quizá esperaba que le metieran la misma calidad de animación que en el Bercouli vs Vector o en el Asuna vs Pu. Pero bueno, dentro de todo, la animación estuvo bien. Honestamente me gustó mucho también cómo adaptaron la intervención de Yujiyo y de Yuki. Al menos yo creo que lograron transmitir lo que se debía transmitir en esa escena. En fin, como les dije, entre el miércoles o el jueves tendrán la segunda parte de esta review donde les hablaré de todo lo demás que vimos en este capítulo. Gracias como siempre por ver este video. Déjame un like para saber si realmente te gustó este contenido. Te dejo un video más que puedes disfrutar y el botón de suscribir por si no estás suscrito todavía. Y nada, te espero en mi próximo video.